En Cetur, ¿cómo está señor Zunini? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes, a los artesanos y a las artesanas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación y trasladar el saludo también de nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. Claro que sí. Bueno, en esta oportunidad estamos lanzando, estamos extendiendo lo que es esta convocatoria de la segunda edición de lo que es este concurso de la mujer artesana. Cuéntenos, ¿para quién es esta? Sabemos que es para la mujer artesana, pero ¿con algunas particularidades o es de manera general? ¿Esto es para todo el país? Sí, esta es una convocatoria a nivel nacional que efectivamente busca reconocer la contribución de la mujer. Muy bien, vamos a verificar el audio, señor Zunini, porque tenemos ahí un poco de interferencias, pero vamos en tanto comentando de lo que ya habíamos presentado. Se ha iniciado la convocatoria del Premio Nacional a la Mujer Artesana 2022, estamos en la segunda edición, esto es a nivel nacional, y lo que se quiere pues es reconocer su trabajo. Hay un trabajo de mucha dedicación, sabemos de todo el esfuerzo que lleva la elaboración, la preparación de cada uno de los trabajos, y es que ahí, señor Zunini, a veces nos preguntamos por qué una artesanía cuesta tanto, ¿no? Y es porque el producto final toma, o en realidad todo el producto toma días, no solamente ellos, sino hay una dedicación, hay todo el trabajo de este artesano, ¿no? que tiene a bien poner todo su conocimiento, y además es una extensión de lo que tenemos como cultura, ¿no? del legado peruano. Hola. Sí, ya retomamos la comunicación, señor Zunini. Perfecto. Sí, les decía de que el 70% de los artesanos en el país son mujeres, y esa es la razón por la cual desde mi sector creamos este reconocimiento para visibilizar y valorar la contribución de la mujer artesana en este sector. Este concurso, esta premiación que está convocando mi sector tiene dos categorías, el de Mujer Artesana Emprendedora y el de Mujer Artesana Lidereza. La convocatoria está publicada en la página web de Mincetur hasta el 23 de noviembre, y pueden acceder en www.mincetur.gov.pl. Muy bien, ¿qué se busca con este concurso, no? Si bien es cierto, es importante reconocer su labor, pero también es trascendente valorarlo, ¿no? Es darle la confianza, ¿no?, a la autoconfianza de que su trabajo realmente es valorado, es reconocido, y para eso es que se desarrolla este tipo de eventos también. Sí, por supuesto, como le estaba señalando, el 70% de los artesanos del país son mujeres, y efectivamente lo que se busca es visibilizar su contribución y también reconocer el trabajo que ellos están haciendo desde su comunidad, de manera colectiva, en las diferentes regiones del país. Hemos identificado, por ejemplo, el año pasado reconocimos a cuatro mujeres artesanas, hemos identificado que vienen haciendo un trabajo muy importante en las distintas comunidades de artesanos, y con este reconocimiento, no solamente lo ponemos en evidencia, lo visibilizamos, sino que además le damos un impulso al trabajo que vienen realizando, porque las ganadoras de este premio serán acreedoras de un programa de mentoría que venimos realizando en la Alianza Unibanco, y también podrán acceder directamente a las principales ferias artesanales que realizamos desde Mincetur. Y sobre esto, ya la edición pasada de la participación que tuvieron de las mujeres artesanas, cuéntenos cómo fue, nos está hablando de las que resultaron ganadoras, ¿de qué comunidades fueron? Sí, las ganadoras fueron de Puno y de Tusco, mujeres de zonas rurales, y efectivamente tuvimos la grata oportunidad de recibirlas, esta vez en la Feria Nacional de Nuestras Manos, porque aquellas artesanas que ganan este premio pueden participar directamente de las principales ferias artesanales organizadas por Mincetur. Y además hemos evidenciado que este reconocimiento que les hemos otorgado ha permitido ejercer un empoderamiento importante de sus comunidades, están más organizadas, han tenido mayor iniciativa, y por supuesto esto ha redondado en su familia y en su comunidad, y en muchas más mujeres artesanas. Bueno, volvemos a resaltar entonces todas las mujeres artesanas que deseen participar de este concurso, pues la convocatoria ya está abierta, estamos hablando del Premio Nacional a la Mujer Artesana 2022, hay dos categorías, volvemos a resaltar, estamos hablando de la artesana emprendedora y empresaria, y también la artesana lideresa, así que a todas aquellas o amistades que conozcan una artesana con estas cualidades, pues las pueden postular, y para ello pueden también recabar información en lo que es Mincetur, y buscar el Premio Nacional a la Mujer Artesana 2022, y ahí están todos los requisitos que se necesitan para poder participar de este concurso nacional en edición.